Si ves el alba, plivo hacia el cenicero, sería sincero Me ensumerco en silencio a los polsicero Un digging, busco break, dinero como oro, un minero Momentos mágicos que captan mis hechiceros Logro la cata, escucho y robo sax Mientras mis ojos me delatan por el wax Miro los taxis tras un mapa Olor a kill y entre los facts, skin y latas No pierdo el feeling por el dealing de esta etapa Y really sueño por Dubai, aunque prefiero Uruguay Ay, rolo twice, compro la CAI, baby, usa Mudai Escribo todo esto de rolo, comenzó Aldo Danai Codo a codo, siendo honesto, esto es como my pie Un corner out, como fight, nada sobre la cheese Y orégano de kiff, mira si voy a pensar en this bitch Me siento un rapper solitario de las calles de Queens Buscándolo de Royal Queens, mientras mi baby los twist Perro believe que Y-O-L-O, S-O-N-O, B-I-G, small Frío como agua de Hessel Atraigo diésel con la fey de Keitel Y arriba de 6-0 por mes en el Excel Fuck snitch, no piensa en ese speech canadiense Tiene glitch, esquivo a la suite del forense Va a imponerse, delicio si deleito el despense Río platense, sonrío, espero que esto comience Uno por la vida que me tocó tener A fin de verme al fin con algo más que soñar Ganar más de lo que tengo, solo me hizo toser y retorcer De odio al que no quiere ver mal Uno por la vida que me tocó tener A fin de verme al fin con algo más que soñar Ganar más de lo que tengo, solo me hizo toser y retorcer De odio al que no quiera ver mal Trabajo de meses quemados, minutos es así, se disfruta así Salud, bienvenido, no me relaje Aumenté el voltaje que traje, manda mensajes Tu ángel prende velas al ganges Give me one sample, devuelvo un banger Firmo con sangre saliendo al parque Con nauticas buscando mi embarque Salí con el garden, del barrio y gendarme Voy como barden, sin lugar para alguien Que debilón, que debilón, que debilón contarte Aparte, challenge con cortos saxofones Escucho xylophones Mientras aplico H2O con xylocón Velo legendario, give me mil jaguares Cuando cari parto smoking cali Por honor y mani Salud, salud, salud Arranco y saludo amiguero Voy donde nace el dinero Me miran los números, entonces respondo De enero a enero lo genero Sin papelones, what? Solo pensando en el gol Se abre telón y coloco mis dones Pongo los clones y estoy Me llevo a la piba con droga Me gusta la vida indolora Yo me tato hasta la soga Tengo el caimán en el cobra Símbolo a símbolo, yeah El Capitolio de los ídolos Sé que explote como en Líbano Y armo un laberinto con Ícaro Sé que te veo la próxima Ella se viste en mi cocina Estoy a punto de alucinar Entre ausinas y pos y más Acá no buscan a Jesus La calle requiere jiu-jitsu Yo soy el logo de Mitsu Un ángel con cara de fisu Mami te invito a pasear Y ahora viene un ladero alive Nace y ya estaba a tu escrito Vida de un perro marginal Yo nunca acudo a los dioses Grabo mis voces, ya me conocen Fumo en mi chica en los doce Estamos muriendo, te juro que no sé Si me van a disparar Tengo una vida en un rar Yo sé que pego la vuelta Y disfruto otra vida animal Te voy a explicar Lo que me toman en Tical Si no hiciste en la vertical Te escuché todo muy radical Por eso no importa lo que piensen de mí Yo estoy sumergido en mi peli Tengo un poco de tierra y algunos fetis Alguna fe en mi carro en vivo en mi peli Yo estoy sumergido en mi peli Tengo un poco de tierra y algunos fetis Por eso no me importa lo que piensen de mí Yo estoy sumergido en mi peli Por eso no me importa lo que piensen de mí Sabe que odio a los banqueros Aunque le llama a Quiavelo Busco las flores que tienen más hielo y uff Acceso a los cielos No es que no sepa Prometo morirme por creta Ya no me buscan los pretas Les sirven en copas con grietas Nunca cruzaron la IAPI Comas un pene Rigatti Busco un imperio bursátil A mí no me da en el Fugazi Es que no hay dudas Yeah Tuve finales con Rugal Salgo sin frecuencia a Schumann Intento llegar hasta Truman Solo me importa la Ralph Una de arena y de cal Subo y me tomo el mezcal No aplico la mezcalina en la piñal Yo no le re nunca al dial Bitch salí con un disco mundial Hacé la copa en la filial Fumé y escribí para Atlantis Ahora me mueven los watts Ahora me prendo otro back Sé que me expreso por rap Y busco comprar otras chaps Sé que la vida es la mesa Tener a tu lado a Clemenza A Machera no es la defensa Yeah Por eso no me importa lo que piensen de mí Yo estoy sumergido en mi peli Tengo un poco de tierra y algunos fértices Tengo un poco de tierra y algunos fértices Alguna fémica Con vivo en mi peli Yo estoy sumergido en mi peli Tengo un poco de tierra y algunos fértices Por eso no me importa lo que piensen de mí Por eso no me importa lo que piensen de mí Para evaluar la piedra teude Yo estoy sumergido en mi peli Yo bowito Tengo un poco de tierra y así Y emprei Entrando todas las que brightás L дальше ¿Cuáles tienen que serажir? Escatando todo el tiempo yn곽 me Subtitulado por Jnkoil 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 No, 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 no Oh, me don't argue My face No, no, no No, no, no Oh, me don't argue No, no, no Mientras se eleva en pirámides yo Me enamoré de Cleopatra La humanidad se masacra Yo ni idolatro esta vida macabra Tarde o temprano se sangra en el mundo de la obra cadabra Saco la mano del ancla, repito los mantras La tierra se labra, tuvo una vida en Sumatra Y dejó una carta con posdata Al lado de champaña rosata Y me fui al infierno de corbata Inmediata No me confundo con sexo Ni es que desprecie el anexo Lo siento en el plexo si fue sin conexo Pero todo flexo Fumo y a veces lajeo Quise las prendas de Keos Me perdí en el caudal del Egeo Y ahora ven mi apogeo Sé que llegué al coliseo Aunque mi sitio era con Galileo No titubeo un segundo y peleo con Morfeo Todo esto esta feo Vengo del sol en la elipse Sé lo que pasa en eclipses Milagrosa mujer en un blister Empezamos la guerra con Intel Te hice dibujos en Nazca Te cantaba canciones de Rascal Me aleje y congelé como Alaska Con tal que esta aurora renazca Quise morfí de elefante Para verte y sentirme importante Pero al tenerlo adelante lo vi Me volví y me sentí miserable Nunca más probé la carne Las plantas me dicen que ríe y me calme Que van a sacarme que luego reencarne Nada más pueden darme Entonces vivo un monólogo Donde soy biólogo Y juego con potas y fósforo Un día monótono Como no, como no En muchos palacios de tergopol Y cuantos picazos con aerosol Con tanto arquitecto de Salomón Que traigan el oro del faraón Ella fue igual a Calypso Sus ojos parecían fenicios Sacaba aroma, limón de silicio Veneraba el solsticio Pelie por ella, fue mi Atenea Entre los dioses una vida atea Espero juntarnos como Corea A veces te sangran, se me corcheas Ni lo que obede caza Ni como no Mi Atenea Ni lo que obede caza Al散